Esta pequeña luz la dejaré brillar Esta pequeña luz la dejaré brillar Esta pequeña luz la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará Que alumbre en todo lugar la dejaré brillar Que alumbre en todo lugar la dejaré brillar Que alumbre en todo lugar la dejaré brillar Brillará, brillará, brillará Brillará, brillará Esta pequeña luz la dejaré brillar Brillará, brillará 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 Gracias por ver el video